El proyecto de hoy es un atrapasueños con una nueva forma de cubrir el aro Que van a ver enseguida y también de aplicar las cuentitas Y va a ser los colores de la bandera de Brasil, un homenaje a Brasil El material está acá, alambre galvanizado 16 Un tubito de papel de diario, hecho con papel de diario Aguja con los hilos encerados que corresponde a los colores de la bandera de Brasil Vamos a usar también cuentitas, esas cuentitas están hechas Artesanalmente y hay un video que lo explica como hacer Así que se los voy a dejar por ahí abajo, también voy a mezclar las otras cuentitas Silicona, pegamento, cola blanca, tijera y capaz que también un encendedor Para quemar las puntitas del hilo al introducir las cuentitas Y eso es todo por ahora, creo que no me olvido nada La nueva forma gente de tejer, perdón, también de tejer pero ahora de preparar el aro Vamos a introducir el tubito de cartón, que estoy moviendo la cámara El tubito de cartón, lo vamos a introducir, el alambre al tubito, perdón Que hoy estoy media cruzada, eso se me va a pasar cruce Lo vamos a introducir ahí, ven Cubro acá Ahí está Un poquito de pegamento y lo vamos a reforzar bien con ese pedacito de... Ahí está Y ya lo voy a empezar a tejer, gente Y después acá lo emplorijo bien cuando se sequen Acá tenemos la primera hilera, entonces primera Voy a rematarla Gente, ahí vamos a empezar entonces a aplicar las cuentitas de la manera distinta que yo les había contado Vamos a dejar un espacio acá porque son cuentitas grandes Entonces voy a hacer una hilera con cuentitas verdes Con esas cuentas verdes más grandes Falta una grande, acá va esa entonces, listo Y después gente con... Vamos a empezar con esa grande acá Ven, vamos a aplicarla ahí abajo del punto, ve abajo de donde dividimos el punto Dejando un espacio grande porque son cuentitas grandes Entonces, en ese caso depende del tamaño de la cuenta será el espacio que dejamos ahí A donde estoy sosteniendo, ve Creo que tendría que ser aún más grande, un poquito más grande de ese lado, ahí está Y acá está, ven Una vez que le aplique la cuenta voy acá de vuelta también, dejo Un espacio grandecito, ven, entienden El espacio acá para que entre la cuentita Dejo abajo el link de las... de la... opa, ahí está El link del... del video... de cómo hacer las cuentitas Ahí está, vamos por acá, vamos a por la segunda hilera pero la primera con cuentas, ¿verdad gente? Ahí voy a volver la gordita acá Y acá vamos para la última cuentita Y cuál voy a poner, a ver, a ver, a ver, ¿cuál pongo? Voy a poner esa Tengo las dos ahí Gente, ven Y vamos acá con la última cuentita Y vamos acá con la última cuentita Sigo tejiendo, gente, la próxima hilera sin cuentas Por eso no van a quedar muy amontonado Y voy ahí a la hilera A esa hilera Entre hilera e hilera, ¿ve? Ahí Entre la primera y la segunda hilera Hago el puntito y así prendo bien la cuentita ¿Ven cómo se hace? Y ahí no pongo nada, en la otra sí voy a aplicar cuentas, pero en esta no ¿Verdad? ¿Verdad? Y acá estamos terminando, gente La siguiente, la hilera, la tercera hilera ¡Ay! Estoy con gripe Sigo ¡Ay! Acá, debo cambiar el color Entonces, como les decía, vamos a ver ahí Bueno, corto aquí Y de paso también ya ven como cambia el hilo Como lo cambio el hilo encerado Yo hago así, gente, ahora Para reforzar bien Lo hago en nudito y después, miren Ahí está Ahí está, vamos a seguir Entonces, ahora cambiamos el color Y cambiamos también La cuentita Vamos a unas cuentitas blancas Y así hacemos, gente Hasta el centro Vamos, cambiamos Vamos aplicando a lo mejor hasta me alcance esas cuentitas Ahora vamos con las blancas Vamos con, eh A ver, esa acá Aplico ahí también voy a dejar un espacio Me estaba olvidando el espacio Para que entre esa cuenta Vamos, baje, baje, baje Ahí está, ven Bien Ni sé cómo es el resultado Porque la verdad no la Y vamos ahí siempre Entre las dos últimas hileras que tejimos Ahí, ven Y así se va abriendo un poco El puntito se va armando Como una tela de adreña, ven Ahí está Vamos acá, del otro lado Dejamos ahí un espacito Y vamos con otra de esa igual O vamos, a ver, a ver, a ver Esa con esa No, voy a poner una distinta Ahí está Hay que sostener Que hay que aplicar la cuenta por ahí Pero Queda bárbaro Gente, ahí va, ve Entre las dos últimas hileras tejidas Hacemos el punto para ir bajando Y así seguimos sucesivamente Entonces, gente Hemos cubierto Repasando parte 1 Hemos cubierto el aro El alambre O el aro de alambre Con Un tubito De papel periódico Si quieren que yo les enseñe Cómo los hago Y cómo los pinto Avísenme, díganme en comentarios Y yo les estaré grabando un video Explicando esa parte Y Cómo tejer una nueva forma de tejer Ahí aplicando las cuentitas En esa parte En cada punto Ve, esa tiene 7 Partes 7 Perdón 7 puntas O 7 puntos Acá eran 6 Y era más chiquito Y se me amontonó todo Queda así, gente ¿Ven? Queda bien bonito Yo ya estoy Voy a contarles Cómo No tiene cuentitas Esa vamos a Empezar con cuentitas Yo creo que voy a hacer una sola hilera De cuentitas blancas Porque es chiquitito el espacio Es muy gracioso Y aparte en la bandera de Brasil No hay casi blanco Color blanco Vamos a ver en este orden Más O sea, 5 hileras verdes 3 4 hileras amarillas Y acá vamos a ver Cuántas hacemos del azul Que es el centro de la bandera ¿Verdad? Cuanto más en el centro Es más difícil tejer Así que solo voy a posar acá, gente Espero que puedan ver Se sigue tejiendo igual Y aplicando las cuentitas En cada En el centro ahí del punto ¿Ven? Cómo se teje acá Ahí Se me está complicando Para sostenerlo Acá ¿Ven? Quiero mostrar Quiero acercar y no puedo Ahí tengo las dos hileritas Voy en el medio Y así las separo Como están separadas Las anteriores ¿Ven? Hay que ir ahí Entre Una hilera Y otra ¿Ven? 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 Y ahora, gente, vamos a hacer una hilera sin, va una y todas las que siguen sin, ¿qué es eso? Sin cuantita, espere que vuelva acá porque me equivoqué, acá está, vamos acá, ahí, entre un punto y otro, ya casi no se ve porque está muy chiquitito, ya lo he hecho acá, en ese costado acá, ahora voy para el otro costadito ahí que está bien chiquitito y hago el otro punto. Difícil, difícil, difícil para trabajarlo y ahora vamos, acá, ve tomando el azul ahí que fue la última hilera que hice, entre el azul y la hilera amarilla anterior, al azul, vamos, ve, ahora ya se ve, ¿ven? Se puede ver ahí, gente, ¿ven ahí? Ahí, tomo ahí, voy al otro costadito porque ya hice, así vamos prendiendo bien esas cuantitas, ¿ven? Ahora está. ¡Vamos! 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 simplemente lo corto y lo quemo cuidando de oro y tranquila para no quemar el papel que no se me incendia y que es distinto es bien distinto del otro y listo gente ahí está acá después lo voy a emprolijar a cubrir con papelcito verde y listo y así está será hasta la próxima gente les deseo lo mejor